Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas. Migrantes de diferentes nacionalidades son atendidos mediante el módulo móvil que instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Arriaga, con el que inició una campaña de vacunación para prevenir el tétano. La vacuna está siendo aplicada a migrantes en el albergue Hogar de la Misericordia y en las vías del ferrocarril, ya que debido a las condiciones de salud en las que arriban a este lugar, es importante que se encuentren protegidos contra el tétano, sobre todo porque muchos sufren lesiones a lo largo del camino, indicó el personal del IMSS. A un lado a esto, doctores y enfermeras distribuyen sobres de vida suero oral y preservativos para que lleven durante su tránsito por el peligro que representa para ellos la ruta en la que se enfrentan no solo a cortaduras o quemaduras por lo duro del camino, también por la delincuencia que en la mayoría de las ocasiones abusa sexualmente de mujeres y también de hombres. El personal del IMSS que se encuentra adscrito a este módulo de atención a migrantes señaló que la campaña durará durante varios meses. Por otra parte, cabe mencionar que en cuanto al módulo y a la planta de agua potabilizadora que se instaló por parte de la Cruz Roja en las vías del ferrocarril, es un elefante blanco, toda vez que desde su instalación pocas son las ocasiones en las que se encuentra personal de la Cruz Roja y funcionando y cuando se presenta no atienden a los migrantes. Informo para Cuadratín Chiapas, Erika Sánchez.